Recuerden. Muy bien, entonces, como les decía, o si quieren hacer un pequeño repaso, lo que sea, cuando teníamos un cuerpo rígido, recuerden un poco a modo de repaso, si es que no se acuerdan bien de lo que hemos estado viendo. Cuando teníamos un cuerpo rígido, vamos a tener, por ejemplo, un punto especial, que es el que vamos a conocer sus características, tipo su aceleración, por ejemplo. Entonces, en principio, este cuerpo rígido se va a poder trasladar, pero también podría rotar. Ya se puede mover, su centro de masa se puede trasladar, por ejemplo, si está ahí. Y eso nos va a dar fieces que ese movimiento con el cual el cuerpo comienza, el tipo de movimiento que el cuerpo adquiere debido al hecho de que hay fuerzas externas, y que esas fuerzas externas ya se van a generar una aceleración lineal, en el sentido de que la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo rígido nos va a dar la masa del cuerpo rígido por la aceleración del centro de masa. Va a poder afectar al movimiento del cuerpo de esa manera, pero dependiendo cómo estén orientados las fuerzas, también va a parecer que el torque total, o el torque debido a estas fuerzas externas, va a tener que comportarse de una manera, con respecto, por ejemplo, al punto A, nos va a dar pie para entender la ecuación de movimiento de este objeto. Por lo general, la ecuación de torque era bastante, la podíamos separar si era en el eje Z, en el eje X, o en el eje Y. Donde en cada uno de los casos dependía de distintos términos, pero este que está acá, si no me equivoco, era M por... Crue R en la componente Z, perdón, más alfa por el momento de inercia de la componente Z, en el eje A. Ya. Entonces, mientras que las otras dependían del alfa y del omega cuadrado, o alfa menos omega cuadrado. En todo caso, básicamente era la materia que habíamos visto antes. Dependiendo cómo las fuerzas afecten, o dónde actúen en el cuerpo rígido, nuestro cuerpo rígido puede desarrollar distintas formas de moverse. De la misma manera que vimos en la unidad de cinemática de cuerpo rígido. O sea, nuestro objeto se puede trasladar. Si es traslación, eso implica que no desarrolla ni velocidad angular, ni aceleración angular. Si es rotación, va a desarrollar estas. Van a ser distintas de cero. Estas van a ser iguales a cero. Y si es movimiento general, básicamente vamos a tener todos los puntos en cuestión. Vamos a tener velocidad, aceleración angular, aceleración lineal, velocidad angular y velocidad lineal distintos de cero. Mientras que en los otros casos, vamos a tener una combinación de algunos parámetros igual a cero y otros no. Bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a irnos al caso especial de movimiento cuando tenemos un eje fijo. O sea, cuando el cuerpo lo único que puede hacer es rotar. El caso más simple, con el cual ustedes pueden visualizar este movimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo rígido, y ese cuerpo rígido lo hacemos rotar con respecto a ese eje, al eje de rotación que tenemos ahí, que es fijo. Y claramente aquí el cuerpo, la fuerza de gravedad, el peso, va a ejercer que nuestro objeto gire en torno a ese eje fijo. No se va a poder trasladar, o sea, no se va a poder mover más allá de la región donde está confinado, debido a que el punto donde está el eje no se puede trasladar. Está quieto. Solamente que el cuerpo rígido gire en torno a ese eje. Entonces, en este caso, el problema es bastante directo. Ya que si podemos considerar todo el escenario, primero que nada, que nuestro cuerpo rígido, nuestro eje de rotación, nuestro eje fijo, pase por el centro de masa, por el punto G, o si pasa por otro punto que no es el centro de masa. Vamos a hacer la pequeña distinción entre estos dos escenarios. El primer escenario es nuestro eje fijo, o sea, el punto este que pasa a través de nuestro cuerpo, de este cuerpo rígido. A ver si lo puedo detener. Lo voy a detener ahí. Y básicamente voy a poner esto en el centro de masa, que es por ahí por la mitad de eso. Y aquí podemos ver, bueno, vamos a quitar la gravedad de eso así. Entonces podemos darnos cuenta que nuestro objeto, ahora, como va a girar con respecto a su centro de masa, va a ser más fácil de describir alguna de sus propiedades, por ejemplo, la suma de los torques. Ya que eso es lo que habíamos visto anteriormente. O sea, eso implica que, dos cosas. Si el centro de masa, si el eje fijo pasa por el centro de masa, primero que nada, nosotros ya sabemos que el centro de masa no se va a mover, ya que es un eje fijo, es un punto fijo, un clavo que han puesto ahí en el punto, en el eje. Y por lo tanto, eso implica que la suma de todas las fuerzas externas se tienen que igualar a cero. Ya que, como está fijo, la aceleración del centro de masa va a ser cero. Entonces eso implica primero que nada que la aceleración del centro de masa es cero, y también que la suma de todas las fuerzas externas suma cero. Ese era el ejemplo que yo les comentaba anteriormente, una clase de atrás sobre, por ejemplo, la llave de cruz, que eso uno utiliza para abrir una, girar una tuerca de una rueda, que en principio uno está aplicando fuerza con los dos brazos, de manera que no se estamos, la rueda, la llave de cruz no se desplaza, gira solamente. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, nosotros estamos poniendo la llave de cruz, la tuerca aquí en el centro de masa de nuestra llave de cruz, imagínense que una llave de cruz desde el lado, es así, y nosotros estamos aplicando con un lado, con un brazo, le estamos aplicando una fuerza hacia abajo, hacia allá, y con la otra estamos aplicando una fuerza en la dirección contraria, y la misma intensidad de tal manera que ese punto no se desplace. Y eso es lo que estamos viendo acá, que nuestras fuerzas, la fuerza de cada uno de nuestros brazos sobre la llave de cruz se está anulando, pero eso no implica que el cuerpo no se mueva, simplemente que su centro de masa no se desplaza. Entonces, si el centro de masa no se desplaza, lo único que puede hacer para que haya movimiento es que gire. Y eso es lo que vamos a ver con respecto a un eje fijo. Bien, ahora, si nos fijamos en la parte del torque, o del momento de fuerza, como lo quieran llamar, la suma de todos los torques en el centro de masa va a depender, si de acuerdo en la fórmula general nos salían estos factores que están acá, donde el x barra y el y barra son las distancias del centro de masa al punto donde estamos calculando el torque, que en este caso es el centro de masa, entonces todos estos términos no contribuyen, y simplemente nos está diciendo que en este caso especial donde el objeto gira con respecto al centro de masa, por un lado tenemos que las sumas, las fuerzas suman cero, las fuerzas totales igual a cero, pero por otro lado que los torques, la suma de todos los torques, es exactamente igual a la aceleración angular por el momento de inercia calculado con respecto al centro de masa. Entonces es una fórmula bastante directa, o sea, para movimientos de este estilo, si es que el centro de masa es básicamente esto y eso diste, todo el resto ya viene determinado solamente por las condiciones. muy bien. Entonces, simplemente para que ustedes lo anoten, para que recuerden, uno de los casos más simples de estudio es el movimiento con respecto a un eje fijo desde el punto de vista de la cinética porque, como ya les comentaba, todas las fuerzas suman cero y por otro lado todos los torques suman lo que es equivalente a la aceleración angular por el momento de inercia con respecto al eje z, o sea, el punto al centro de masa. Bien, el otro escenario que ya es una serie un poquito distinto porque ahora vamos a hacerlo girar con respecto a un punto que no es el centro de masa. Entonces, en ese escenario nosotros vamos a tener por un lado, bueno, considerando todas las simetrías que habíamos tomado antes de que los productos de inercia son cero, etcétera, etcétera. Primero que nada vamos a tener que la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿ya? A la masa por la aceleración del centro de masa pero como el punto A está quieto nosotros de hecho lo que nos sirve es la aceleración del centro de masa con respecto al punto al eje fijo ¿ya? Recuerden solamente para aclarar ese punto si yo tengo el cuerpo el sólido rígido que está acá tengo el punto A que está fijo y tengo el centro de masa G que está ahí yo sé que esto vale siempre se asume todas las fuerzas tiene que ser a la masa total por la aceleración del centro de masa ¿ya? Esa es la aceleración del centro de masa con respecto a un origen por ejemplo si nosotros tenemos nuestro origen acá nosotros podríamos ver que la aceleración de este centro de masa es para allá A G ¿ya? Mientras que ese punto que está acá tiene aceleración igual a cero entonces yo podría decir bueno yo voy a quiero escribir mi aceleración de gravedad pero en vez de usar este origen me voy a fijar en ese caso entonces por ejemplo la aceleración de gravedad en ese caso bueno la aceleración del centro de masa perdón están mezclando las aceleraciones va a ser la aceleración de nuestro punto de pivote lo que estamos haciendo lo típico de siempre más la aceleración del punto G con respecto al punto A como esto es cero entonces eso básicamente lo que tengo anotado en los apuntes que la aceleración del centro de masa corresponde a la aceleración del centro de masa con respecto al punto A al punto de giro al eje fijo que pasa por el punto A pero nosotros ya sabemos si este punto está fijo la distancia del centro de masa con respecto al punto A va a ser constante por lo tanto lo que está describiendo nuestro objeto es un movimiento circular y nosotros ya sabemos cómo es el movimiento circular para el caso de cuerpo rígido porque sería alfa cruz el vector relativo del punto G con respecto al punto A más la velocidad angular producto cruz la velocidad angular producto cruz el vector posición relativo entre el punto A entre el punto G y el punto A ya básicamente esto es lo que habíamos hecho antes con la cinemática simplemente que ahora va a corresponder a nuestra aceleración del centro de masa bien ahora si calculamos los torques tenemos que acordarnos la fórmula general la fórmula general nos dice que es la aceleración del punto A la componente Y o la componente X pero esos puntos al el punto A como es un punto fijo tiene aceleración cero entonces por lo tanto todo este término tampoco contribuye entonces aquí tenemos un caso que también es bastante detenido porque la aceleración o la suma de todos los torques tiene que ser igual a la aceleración angular que desarrolla el cuerpo por el producto el momento de inercia en el eje Z o en el eje vertical que sale de la pantalla pero con respecto al punto A porque estamos calculando con respecto a ese punto el torque porque el caso más simple por el hecho de que estos no están cero podríamos calcular el producto el torque con respecto al punto que está acá y ahí si va a tener una aceleración y van a haber puntos más fáciles donde poder calcular el torque este es un caso simple en ese aspecto muy bien ahora entonces para este caso donde el punto donde el punto de referencia el punto donde estamos interesados en calcular todo corresponde al eje fijo las fórmulas que nos dan las ecuaciones de movimiento son estas que están acá tenemos la suma de todas las fuerzas de X igual a la masa por la aceleración relativa para el cuerpo rígido que es alfa cru R más omega cru omega cru R y la suma de todos los torques que en este caso es alfa por el momento de inercia con respecto al punto A bien ahora que pasa como les decía anteriormente que pasa si en vez de calcularlo con respecto al punto A a pesar de que el punto A está fijo digo bueno yo voy a quiero calcular quiero ver si son equivalentes los dos los dos escenarios donde está en el centro en el eje en el centro de masa pero el punto A es el que gira entonces en ese caso nosotros podríamos encontrar que si queremos calcular el momento de inercia en el eje A podríamos utilizar el teorema de ejes paralelos o el teorema de Steiner que nos permite relacionar momentos de inercia entre el centro de masa y otro punto mientras sean en ejes paralelos no hay problema entonces en ese caso nosotros nos vamos a dar cuenta que si reemplazamos esto que está acá por la expresión del teorema de ejes paralelos que es el momento de inercia en el centro de masa más el desplazamiento que hay entre el punto G y el punto A la distancia que hay entre esos dos puntos por la masa y lo reemplazamos y nos vamos a dar cuenta que nuestro torque la suma de todos los ojos torque en el punto A va a ser alfa por el torque o sea el momento de inercia en el punto G por alfa que esto era básicamente la suma de los torques en el centro de masa ¿se acuerdan la otra expresión que teníamos del caso anterior? y tenemos este otro término extra que es el alfa que es el que viene de ese alfa de ahí el alfa por L cuadrado M ahora esto que está acá si nos damos cuenta tiene una forma bastante particular porque tenemos alfa L cuadrado M y este objeto que está acá nosotros lo podemos entender de hecho como un torque donde tenemos la distancia donde este R es la fuerza de reacción perdón donde esto sería la fuerza de reacción es una fuerza aunque parece una R mayúscula que lo podrían confundir con posición es una fuerza de reacción entonces si por ejemplo hacemos este producto cruz R de A con respecto a G producto cruz esta fuerza de reacción donde esa fuerza de reacción es la masa por la aceleración producto cruz el vector distancia relativa lo que vamos a obtener es básicamente ese término que está acá ¿ya? ¿cuál es la idea que estamos abriendo? porque estamos desarrollando esto de esta manera es simplemente para mostrar que cuando tenemos un eje fijo en el punto A pero por alguna razón queremos calcular todo con respecto al punto G vamos a tener aquí un torque debido a que nuestro centro necesitamos mantener al punto A quieto no sé si me siguen ese punto pero por ejemplo a ver si lo puedo describir en el Albudú por ejemplo si yo tengo es en nuestro caso donde tenemos nuestro punto A ahí básicamente si yo lo dejo evolucionar es lo que está pasando nosotros tenemos el centro de masa que está más o menos ahí y básicamente nuestro objeto gira y su centro de masa gira en movimiento circular con respecto al eje fijo ahora si nos paramos sobre nuestro objeto nos damos cuenta que bueno aquí estamos girando todo el espacio nos damos cuenta que el hecho de que el punto A se mantenga quieto vamos a cambiar la forma que lo estamos siguiendo mejor si se dan cuenta en este movimiento nosotros tenemos la cámara puesta sobre el centro de masa para nosotros el centro de masa no se mueve si el cuerpo rígido cambia de orientación pero si se dan cuenta el eje fijo ahora se está moviendo entonces ese término que aparece acá ese torque que está relacionado con ese ML cuadrado por alfa es básicamente el torque necesario para que ese punto para que el punto A se mantenga quieto en el espacio piensenlo por ejemplo cuando yo tengo un movimiento circular cuando yo tengo un movimiento circular por ejemplo un objeto que está colgando por una cuerda y yo lo hago girar ya si lo pensamos del punto de vista del objeto el objeto está sintiendo distintas fuerzas por un lado puede sentir el peso lo que sea el MG menos MG por J Tongo por otro lado está sintiendo la tensión pero lo importante es que este cuerpo a medida que se va moviendo al describir una circunferencia lo que está sintiendo es la fuerza adecuada o la combinación de fuerzas adecuadas de tal manera que el objeto se mueve siguiendo un movimiento circular ¿ya? o sea aquí para que para que el cuerpo se mantenga en movimiento circular la fuerza de tensión no puede ser cualquiera y la componente necesaria del peso tampoco puede ser cualquiera están de cierta manera balanceada para que el movimiento resultante sea un movimiento circular si es que la tensión variase nuestro objeto en vez de describir una una circunferencia tranquilamente podría moverse por otro lado si es que esa fuerza de tensión fuera por ejemplo debido a un elástico que se estira ya no necesariamente tiene que seguir el movimiento circular entonces este término el que está en rojo acá es básicamente nos está diciendo que es el torque necesario para que el punto A se mantenga quieto y ahí está todo lo que es como una fuerza de balance si es que estamos viendo todo con respecto al centro de masa es el torque necesario para que ese punto no se mueva y eso es el cuento corto bien eso es básicamente el movimiento con respecto a un eje fijo y de hecho vamos a hacer un ejercicio muy rápido para que pasemos a la siguiente parte de la materia básicamente estas son dos ecuaciones que funcionan súper bien en este caso entonces vamos a hacer este problema que es el 1628 de una barra que gira en sentido enteoriario básicamente tenemos una barra que es la que está acá en este caso ahí está su centro de masa ahí está fija con respecto a ese pasador y básicamente nuestro objeto se va a mover de alguna manera ya sabemos que como ese eje está fijo esta cosa lo único que va a poder hacer es girar con respecto a ese punto muy bien entonces el enunciado el 1628 lo tenemos acá entonces dice la barra representada gira en sentido antihorario alrededor de un pasador liso A en un punto vertical después dice la masa de la barra es de 15 kilogramos cuando se halla la posición representada que es cuando está aquí en este caso su velocidad angular es de omega 10 radianes partido por segundo y después nos dicen determinar para el instante representado la aceleración angular de la barra necesitamos el alfa de la barra y el módulo y dirección y sentido de la fuerza que el pasador A ejerce sobre él o sea básicamente la fuerza de reacción o la fuerza que tiene que resistir el pasador para que este objeto se mueva según lo que queremos o sea para que el punto A se mantenga quieto el pasador tiene que ejercer fuerza sobre el cuerpo de tal manera que el movimiento resultante es que el punto A tiene aceleración 0 bien entonces lo primero que nada es que como todos los ejercicios de estilo ustedes tienen que llegar y plantear identificar las fuerzas que están presentes por un lado tenemos el centro de masa por otro lado tenemos las fuerzas de reacción del pasador no tenemos ningún otro tipo de fuerza vamos a asumir de que no existe un torque debido al roce del pasador con la barra entonces simplemente tenemos descritos esos tres tipos de fuerza o sea la normal en el eje Y la de reacción en el eje X y el peso entonces de esa manera nosotros ya tenemos casi el problema resuelto porque ya tenemos las fuerzas y como este es un movimiento de rotación con respecto a un eje fijo por un lado las ecuaciones de fuerza siempre van a ser iguales la suma de todas las fuerzas de los distintos ejes tienen que ser iguales a la masa por la aceleración del centro de masa en ese eje entonces por ejemplo la suma de fuerza en el eje X solamente va a ser la fuerza de reacción y tiene que ser iguales a la masa por la aceleración en el eje X la suma de fuerza en el eje Y o en el J-Tongo va a ser la diferencia entre la fuerza de reacción vertical menos el peso y tiene que ser iguales a la masa por la aceleración del centro de masa aquí nosotros no podemos decir que es cero porque vemos que nuestro centro de masa se mueve se va a mover el punto A es el único que no se mueve bien y después tenemos los momentos de fuerza que en este caso vamos a calcular el torque o momentos de fuerza con respecto al punto A porque es nuestro eje fijo de esa manera es mucho más sencillo calcular ese objeto bien entonces la suma de todos los torques en este punto va a ser los torques que ejercen la fuerza en el punto A y los torques que ejercen las fuerzas en el centro de masa y eso como ya bien sabemos lo acabamos de ver tiene que ser igual a la aceleración angular por el momento de inercia en el eje Z bien ahora es el momento de calcular todos los torques habidos y por haber con respecto a cada una de nuestras fuerzas entonces por ejemplo como estamos en el punto A todas las fuerzas todos los torques van a ser la distancia del punto A con respecto al punto A y en nuestro caso esa distancia es cero entonces los torques que ejercen esas fuerzas sobre el sistema es nulo o sea básicamente como estamos calculando el torque con respecto a ese punto estas fuerzas que están acá no contribuyen solamente el peso porque es la única que está desplazado con respecto al punto A entonces el único torque que nos interesa es ese del peso y vamos a ver cuánto vale entonces esto tiene que ser el vector brazo que en este caso es el vector del centro de masa con respecto al punto A producto cruz el peso donde el peso es menos mg por j hacemos los productos correspondientes y nos damos cuenta el vector este que está acá es esto vale L entonces lo que está abajo es L coseno teta y eso que está arriba es L seno teta y ahí tenemos las dos componentes de nuestro vector por lo tanto nos va a quedar que va a ser el vector distancia entre G con respecto a va a ser L por coseno teta y tongo más seno teta j tongo producto cruz el peso que depende de j tongo aquí ya vemos de manera rápida que ese j tongo con ese j tongo nos va a dar cero porque el producto cruz de un vector consigo mismo siempre cero y el único que va a sobrevivir es ese que está ahí entonces simplemente tenemos que hacer L coseno menos MG por el producto cruz entre I cruz J que es c tongo por lo tanto aquí en este caso el torque debido al peso ya que el punto A no se mueve es menos MG L coseno teta en la dirección z entonces es el que nos sirve bien ¿qué más necesitamos? tenemos este torque que está acá nos falta encontrar el momento de inercia con respecto al punto A para esto nosotros bueno en el mismo libro les parece tienen tabulados los momentos de inercia de hecho se van a la parte del apéndice y lo pueden ver ya sea en el Viran Johnston y en el Rilley Sturges pero el principio para una barra el momento de inercia con respecto a su centro de masa es básicamente un doceavo M por el largo de la barra básicamente si yo tengo una barra del largo L aquí tengo el centro de masa ese es el momento de inercia entonces lo que vamos a usar en nuestro caso el largo es 4L minúscula entonces básicamente en nuestro caso el momento de inercia con respecto al centro de masa es 4 tercios M por L minúscula al cuadro ya este es un caso especial de hecho lo voy a remarcar aquí con color para que no se se vea mejor entonces tenemos el momento de inercia con respecto al centro de masa y podemos usar el teorema de ejes paralelos para encontrar el momento de inercia con respecto al punto A entonces aquí estamos hilando los dos los dos fenómenos bien entonces eso va a significar que usando el teorema de ejes paralelos nos va a dar el momento de inercia con respecto al punto A va a ser igual al momento de inercia con respecto al centro de masa más la masa de nuestro objeto de nuestra barra por el desplazamiento o la distancia que hay entre esos dos puntos el punto G y el punto A en nuestro caso si vamos a la figura nos están diciendo siendo que el desplazamiento es básicamente L entonces eso quiere decir que reemplazamos todo y el momento de inercia va a ser cuatro tercios ML cuadrado más el factor de corrección debido al teorema de ejes paralelos que es ML cuadrado y esto es al fin y al cabo siete tercios ML cuadrado y tenemos el momento de inercia en el punto A o sea tenemos esa parte de la ecuación y ahora básicamente tenemos todas las ecuaciones conocidas tendríamos que simplemente calcular cada uno de los términos o sea básicamente esto que está acá es el torque por el peso igual a alfa por I con respecto a y esto lo podemos resolver de manera directa y nos va a dar que alfa va a ser igual a menos tres por G partido por siete L partido por coseno de teta donde el alfa que estamos midiendo es un alfa en el eje Z atención aquí con las orientaciones bien ahora que nos queda en la ecuación de fuerza nos queda todavía saber cuánto es la aceleración con respecto al centro de masa y eso nosotros ya lo tenemos conocido que iba a ser un movimiento circular y por lo tanto el vector aceleración va a ser alfa cruz R de G con respecto a más omega cruz omega R de G con respecto a bien los archiconocidos que hemos visto muchas veces en el curso bien simplemente nos queda hacer escribir explícitamente cada uno de los términos en el caso de que alfa cruz R básicamente si hacen que alfa es alfa por K tongo y R era el L coseno teta y tongo más L seno teta j tongo que es lo que ya conocíamos básicamente nos va a dar que ese factor es alfa por L por coseno de teta j tongo menos seno de teta y tongo ahora nos queda hacer el omega cruz R y el omega cruz omega cruz R para que lo hagan ustedes en sus casas practicando para la prueba pero si hacen el cálculo les va a dar que este factor omega cruz omega cruz R es igual a menos omega cuadrado por L por coseno de teta y tongo más seno de teta j por lo tanto la aceleración del centro de masa en este esquema no estamos poniendo como el punto de pivote el punto A va a dar básicamente menos alfa L seno de teta más omega cuadrado L coseno de teta todo eso es la dirección y tongo más alfa L coseno de teta menos omega cuadrado L seno de teta en la dirección j y tenemos las dos componentes y por lo tanto con las dos componentes que están acá tenemos la componente en el eje X y la componente en el eje Y que es lo necesario para nuestro momento para nuestras ecuaciones de fuerza se recuerden que tenemos las ecuaciones de fuerza que son estas que están acá donde eso es uno con el alfa con ese y ese que está ahí es con ese que está abajo por lo tanto nos van a quedar estas siguientes ecuaciones que son las que hemos sacado de cada una de las partes entonces tenemos las fuerzas de reacción que son nuestras incógnitas que es lo que nos están pidiendo en el ejercicio que tienen que ser igual a menos M por la aceleración en otro caso tenemos menos el peso igual a M por la aceleración en el eje Y y lo que habíamos resuelto de la ecuación de momento de fuerza o de torques que la aceleración angular tenía que ser menos 3G partido por 7L coseno theta esta era una incógnita ya la encontramos porque theta lo conocemos L lo conocemos que lo conocemos y básicamente con este alfa lo podemos introducir aquí y lo mismo con el omega que es un dato que nos dicen y la masa claramente lo podemos introducir en todos los términos y de esa manera vamos a obtener y por eso es necesario que ustedes lo hagan en casa repitan y hagan el cálculo les va a dar que la aceleración angular para esta barra es de menos 12 coma 14 radianas partido por segundo y las fuerzas de reacción son menos 483 newton en el eje x y la fuerza de reacción en el eje y es menos 215 216 newton eso quiere decir que por un lado nuestra barra la fuerza de reacción que aparece en nuestra barra son en el sentido opuesto a lo que habíamos supuesto y la aceleración angular en principio es hacia allá hacia esa dirección porque es negativa eso quiere decir que claro este objeto sea como sea que se esté moviendo si yo lo estoy desplazando hacia arriba está desacelerando debido a la acción del peso y si estuviese moviéndose abajo estaría acelerando pero siempre con una aceleración en ese sentido claramente si esto después lo llevásemos a este otro lado la barra estuviera acá aquí la aceleración hubiera cambiado de signo entonces eso es importante para que ustedes lo consideren bien este es un ejercicio de los que son bastante directos de realizar entonces ahora vamos a ver para ya si terminamos esta unidad y mañana hacemos ejercicio claramente no simplemente pasamos a lo siguiente el vamos a ver el caso más general que es el movimiento en un plano cualquiera o un movimiento cualquiera en un plano perdón y eso significa que es un caso combinado entre momento entre traslación y rotación con respecto a un eje fijo o si lo quieren ver es un eje fijo que se desplaza si lo quieren ver de esa manera o sea básicamente lo que tenemos acá imagínense que tenemos un vamos a poner ahí una rueda obviamente el color no nos acompaña pero por ejemplo este sería el caso colisión por ejemplo en este caso tendríamos el caso de un movimiento de rotación porque podemos ver que tenemos un eje arriba pero también podríamos tener el caso de una traslación ya que nosotros podríamos mover nuestro cuerpo y vemos que por un lado tal movimiento debido a la rotación ya que está moviéndose como un péndulo pero a su vez se está desplazando y se está trasladando entonces este sería por ejemplo un caso de un movimiento un movimiento que está un movimiento de rotación con respecto a un eje fijo ahí va sube se regresa por ejemplo para que tengan una idea de más o menos qué tipo de proceso podríamos estar pensando en este tipo de casos por lo general no son tan complicados como el que les acabo de mostrar pero para que tengan una idea entonces como les decía este es el movimiento más general y aquí ya no podemos hacer ninguna suposición sobre las aceleraciones del punto de referencia etcétera etcétera pero si vamos a tener algunos puntos especiales como el centro de masa en los cuales nuestras fórmulas se van a simplificar un montón muy bien entonces la parte que tiene que ver con las ecuaciones de Newton la suma de la fuerza igual a la masa por la aceleración del centro de masa eso no cambia eso siempre es igual independiente del movimiento que sea siempre se va a mover debido a las fuerzas externas el cuerpo rígido su centro de masa se va a desplazar proporcional a la masa y a lo que sumen todas las fuerzas los distintos ejes pero los torques pueden ser un poquito distintos entonces esta es la fórmula general nosotros ya habíamos hecho las suposiciones de que nuestro objeto eran lo suficientemente simétricos que su producto de inercia no son cero y por lo tanto lo único que nos importa es esto que está acá abajo entonces en ese caso en ese escenario podríamos tener por ejemplo este caso que sería como un pistón donde tenemos una rueda como una rueda de locomotor y aquí tenemos un pistón que se está moviendo de manera horizontal y aquí tendríamos un movimiento tres ejemplos donde cada uno de los ejemplos correspondería a algún tipo de movimiento en especial por ejemplo la rueda que está acá ese punto central su eje sería un eje fijo por lo tanto este objeto este sólido rígido que es la rueda se comporta según un movimiento con respecto a una rotación con respecto a un eje fijo y eso significa que no tiene la aceleración de su eje fijo es cero y pueden simplificar un montón la fórmula el punto B o sea este objeto que se mueve así solamente tendría movimiento de traslación porque no cambia su orientación y por lo tanto no tiene aceleración angular ni velocidad angular entonces también todos nuestros set de ecuaciones se simplifican ahora la barra AB en este caso tendríamos un efecto combinado y por lo tanto sería el caso de un movimiento cualquiera en el plano y entender la cinética en este caso entonces por ejemplo pueden pensar lo que por un lado tenemos el movimiento de traslación que va a seguir como una circunferencia y por otro lado vamos a tener los movimientos de rotación ya que nuestro objeto sea como sea va a tener que ir cambiando su orientación para estar en ese punto y para seguir el movimiento sobre nuestra rueda ¿ya? básicamente estamos combinando ambos casos bien entonces en este caso si nos fijamos por ejemplo en el punto A que está sobre esa rueda podríamos darnos cuenta de distintas particularidades nos ponemos el punto A y aparte ponemos el eje X en esa dirección y el eje Y en esa dirección o sea un eje relativamente rotado para que sea más fácil la descripción de nuestro objeto entonces por un lado bueno la parte de la segunda ley no podemos hacer nada siempre es la misma pero con respecto a ese punto la suba de los torques va a ser simplemente la aceleración que adquiera en el eje Y porque para la barra esta que está acá nuestro centro de masa está en Y igual a 0 entonces por ejemplo el otro término sería 0 el único que sobrevive es el que tiene con el desplazamiento en el eje X y por lo tanto sería la aceleración en el eje Y por el desplazamiento en el eje X por la masa más el término de aceleración angular por el momento de inercia en el eje Z entonces para esta para esta barra en esta descripción que está de esta forma estas serían las ecuaciones que nos dan a entender el movimiento que sufre esa barra ahora si nos fijamos en el centro de masa o sea nos fijamos en el caso donde nuestra barra vamos a calcular todas las cantidades con respecto al centro de masa el torque con respecto al centro de masa en ese caso como las distancias X barra EY barra son cero son físicamente cero porque están medidas con respecto al centro de masa y si estamos en el centro de masa nos dan cero entonces las ecuaciones simplificadas para este escenario son simplemente esas tres donde son todas bastante compactas y bonitas a pesar de que estamos describiendo un movimiento general o sea por un lado las fuerzas nos van a dictaminar cómo se mueve el centro de masa y por otro lado los torques nos van a dictaminar cómo el objeto gira angularmente o sea la aceleración angular que adquiera nuestro cuerpo con respecto al centro de masa y para eso la proporcionalidad viene dada por el momento de inercia muy bien entonces eso es un movimiento general como les decía no hay una un caso bastante son los casos generales también son relativamente sencillos porque son las mismas ecuaciones que vimos al inicio de la unidad simplemente que le he estado dando un poquito de forma y bien entonces ahora vamos a hacer un ejercicio bastante rápido porque nos quedan 15 minutos más por lo tanto vamos a hacer creo que aquí tengo dos vamos a hacer vamos a tirarnos con el 1644 aquí les dejo dos los mismos apuntes pueden ver el segundo total las resoluciones de estos problemas las voy a subir al al campo virtual ya mañana hacemos más ejercicio para que estén preparados para la prueba y también resolvemos dudas y bien entonces vamos a hacer el 1644 dentro de lo que nos alcanza el tiempo y en este caso pero al final entonces en este caso tenemos un caso de una de un disco o una pensen que un disco en este caso un cilindro a lo más que es de masa 15 kilogramos rueda sin resbalar por un plano inclinado según la figura en la posición representada nos dicen que la velocidad angular del disco es de 10 radianes partido por segundo en sentido horario y además nos piden determinar o sea el objetivo del ejercicio es determinar la aceleración angular del disco y el mínimo valor que puede tener el coeficiente de rosa estático mu sub s para evitar que el disco resbale considere que r es 0,5 metros y que teta es igual a 25 grados bien un poco ya se lo venía adelantando en todos los problemas que una de las cosas más importantes a considerar es identificar las fuerzas que están presentes en el problema ya sea agarran un problema cualquiera del libro y ni siquiera sin resolverlo simplemente para que ustedes entrenen en identificar las fuerzas es darse cuenta que que fuerzas están presentes cuáles son las fuerzas debidas por ejemplo el peso cuáles son las que están relacionadas con el roce o que están relacionadas con las fuerzas de reacción de nuestro sistema es un ejercicio bastante entretenido que ustedes pueden hacer agarrando ejercicio del libro sin necesidad de resolverlo simplemente identificar qué tipo de fuerzas están presentes en el problema bien ahora sí entonces en este problema de este disco que está apoyado o rodando sin resbalar en un plano inclinado tenemos distintas fuerzas por un lado tenemos la fuerza del peso que está aplicado en el centro de masa por otro lado tenemos la fuerza normal que es de reacción de la superficie y por otro lado en el punto contacto entre el disco y la superficie tenemos la fuerza de roce que impide que nuestro disco resbale porque ya se pueden imaginar lo que sucedería si nuestro disco resbala voy a poner otro plano inclinado ahí que sea lo más por ejemplo si yo pongo mi disco ahí voy a pintar ahí en un borde para que se vea claro como no está resbalando nosotros podemos ver cómo es el movimiento pero si nuestro objeto resbalase material vamos a quitar el roce si nuestro objeto resbalase ese sería el movimiento de nuestro disco pero las diferencias en un caso gira y en el otro caso no gira debido a que el roce no ejerce ninguna fuerza necesaria para inducir la rotación de la rueda entonces eso para que lo toman en consideración lo importante que el roce especialmente en un plano inclinado imagínense que eso en vez de un disco es una rueda de un auto y están arriba de un auto y debido a que no hay roce no pueden frenar directamente o sea a pesar de que las ruedas o sea a pesar de que el mecanismo de las ruedas tengan freno debido a que el neumático con la superficie no tienen suficiente adherencia significa que su auto se le va a pavar por decirlo de una manera bien entonces ahí está la importancia del roce entonces al igual que en todos los problemas de plano inclinado es necesario trabajar en un sistema donde los ejes están rotados en este caso están rotados con respecto al ángulo teta que es el ángulo teta que es el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal muy bien entonces en este caso al identificar las distintas fuerzas las podemos proyectar sobre el nuevo plano el nuevo sistema de ejes rotados y en un caso tendríamos que la fuerza del peso que usualmente está en la vertical ahora está tiene una componente en el eje rotado y tongo prima y en el eje rotado j tongo prima de tal manera que la fuerza del peso se descompone en nuestros dos ejes del sistema rotado pero lo bueno la simplificación que tenemos acá es que nuestra normal está en la dirección de j tongo o sea quiere decir que está en la dirección normal a la superficie mientras que la fuerza de roce la hemos apuntado en la dirección tangencial a la superficie en el eje y tongo prima bien ahora nos queda una vez identificada la fuerza y escrita la fuerza en el sistema que nos interesa podemos ir a ver lo que es el sistema en la segunda ley las ecuaciones de fuerza y las ecuaciones de torques de tal manera que la suma de las fuerzas en los distintos ejes van a ser igual a las masas por la aceleración del centro de masa la rueda en principio no va a atravesar al plano inclinado hacia abajo o sea hacia abajo con respecto a su normal o sea aquí nosotros esperamos que este punto g se mueva hacia allá por lo tanto en esa componente tiene que tener aceleración cero por eso igualamos esa ecuación a cero pero por otro lado tenemos todas las fuerzas que son la fuerza de roce menos mg seno teta y en la parte de abajo tenemos la normal menos mg coseno teta que son las distintas componentes que están presentes en los distintos ejes y estas son las ecuaciones de fuerza las ecuaciones de torque o la ecuación de torque en este caso nos vamos a centrar por ejemplo en el torque con respecto al centro de masa entonces vamos a tener el torque debido a la fuerza normal el torque debido a la fuerza del peso y el torque debido a la fuerza de roce todas esas tienen que ser igual a la aceleración angular por el momento de inercia en el eje z bien el primer torque torque normal básicamente nos va a dar cero porque el vector brazo y el vector normal están en la misma dirección y eso significa que ese producto cruz nos da cero recuerden que si tenemos un vector A cruz B el módulo de ese vector recuerden que el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que tiene cada vector con el otro y si básicamente los vectores están alineados el A y el B o uno apunta para allá y el otro apunta la dirección contraria seno de cero o seno de 180 o de pi es básicamente cero entonces nos dice que eso es igual a cero muy bien entonces tenemos que el primer torque nos da cero el torque con respecto al centro de masa como estamos calculando con respecto al centro de masa nos da cero también porque el vector distancia es cero y el único torque que contribuye para el movimiento de una rueda es básicamente la fuerza de roce en este caso porque es un disco y no hay nada que esté generando otro torque a excepción que el peso bueno a excepción de la fuerza de roce debido a que estamos en un plano inclinado bien entonces si calculamos el torque con respecto a la fuerza de roce nos va a dar básicamente escribimos las distintas componentes tanto en la distancia entre el centro entre el punto c y el punto g que es básicamente menos el radio de nuestro disco por j tongo producto cruz la fuerza de roce por y tongo prima y eso va a ser igual a r por la fuerza de roce por k tongo por lo tanto de esa manera conocemos cuánto vale el torque asociado a la fuerza de roce y así el sistema de ecuaciones nos queda bastante cómodo bastante práctico porque nos quedan esas tres ecuaciones la fuerza de roce menos mg seno teta por m por a del centro de masa en el eje x prima la normal menos mg eso implica que la normal vale mg que es igual a cero y por otro lado tenemos el torque donde tenemos el radio por la fuerza de roce tiene que ser igual a alfa por el momento de inercia de esta ecuación que está acá y combinándola con la información de que el momento de inercia de un disco es un medio de la masa por el radio del disco al cuadrado esta información que vimos que calculamos para en su momento con el momento de inercia vamos a sacar que la fuerza de roce tiene que valer alfa medios m r para que el disco gire sin resbalar ahora bien incluyendo esa información sobre la fuerza de roce nosotros vamos a poder encontrar incluyéndola en nuestra ecuación de fuerza ya que aquí aparecía la fuerza de roce recuerdan la incluimos en nuestra ecuación las masas se nos van a cancelar y vamos a poder conocer cuánto vale la aceleración del centro de masa de nuestro objeto por lo tanto vamos a tener esta siguiente ecuación que es alfa medios por r menos g seno de teta igual alfa o sea la aceleración de g en el eje x y así vamos a conocer cuánto vale la aceleración muy bien que nos queda ahora porque estamos aquí tenemos la aceleración del centro de masa y nos queda todavía la condición de que rueda sin resbalar si se acuerdan para que algo ruede sin resbalar necesitamos que el punto de contacto se comporte como un centro de rotación recuerdan cuando veíamos eso y eso igual es bastante directo eso va a significar básicamente lo que hay que hacer es descomponer la aceleración de ese punto con respecto al centro de masa movimiento circular básicamente ya que el centro de masa va a girar con respecto a ese punto que está quieto y la información que vamos a poder obtener es básicamente que para que un objeto ruede sin resbalar tiene que haber una relación bastante directa entre la aceleración del centro de masa la aceleración angular y el radio del objeto que esta que está acá la aceleración del centro de masa tiene que ser igual a menos alfa por r y de esa manera reemplazándola en nuestra ecuación ya que esa es la parte que necesitamos reemplazar vamos a poder resolver cuánto tiene que valer alfa que es lo que nos están pidiendo en este ejercicio que alfa es 2g por seno de teta partido por 3r y de esa manera al conocer alfa con alfa conocemos cuánto vale la fuerza de roce y la fuerza de roce corresponde al coeficiente de roce estático por la normal y de esa manera nos va a dar que el coeficiente de roce estático para que esto rueda sin reparar tiene que ser un tercio tangente de teta aquí no he evaluado ningún número para que se den cuenta de dónde viene la expresión si evaluásemos todo según el enunciado notaría que la aceleración angular vale 18,43 radianas partido por segundo y el coeficiente de roce tiene que valer 0,1554 y así es el ejercicio entonces más que nada son ejercicios que pueden ser largos pero el punto más importante es que ustedes verifiquen y revisen mañana vamos a hacer el otro el 1646 verifiquen primero que nada las fuerzas que están presentes también el sistema coordenado donde van a trabajar y por último que se den el trabajo de ver que se den el trabajo de ver las ecuaciones de movimiento cuáles son sus incógnitas y de esa manera es bastante directo poder resolver el problema bueno entonces vamos a dejar la clase hasta acá ya que ya estamos justo en la hora de clase que podemos hacer clase si tienen dudas preguntas bueno voy a parar la grabación en todo caso esta parte ya da lo mismo vamos a ver